Ahora se acerca Centro Tradicionalista Redomón de Del Carril, estandarte, estandarte, viene por ahí Martín Lizazo, bandera nacional, lo tenemos a Miguelito Pardo y bandera bonaerense no la tengo anotada acá, pero creo que no viene, muy bien, fuerte el aplauso para ellos, ahí se vienen acercando, la gente de Del Carril, Martín Lizazo. En una parte, los saludos a esos paisanos sacándome yo el sombrero y pienso sobre la mente, es la peña del carrilero, ellos vienen muy contentos que usando la razón son dueños en un cartel que dice venga el Redomón, ahí los tenemos contentos y a quien pudiera desfilando los orgullosos en el pueblo de Polo Areva, ahí los tenemos a Lizazo en un trabado, en un reino, que no tira pampa pero es mala cara, muy bien montado el chico y el chico, su buñijo anda en un overito rosado pero precioso, ahí los tenemos a Pardito en un traino, en un traino carceador, ahí tenemos que lo van construyendo los chicos jóvenes, bien montados, ahí siguen viniendo los Lizazos, ahí viene Lizazo y Macías, se junta ustedes dos para llevar gallinas a gente, cómo anda hermanos, cómo anda, sí, parecen ser un poquito, a ver, los más veteranos del Redomón, no queríamos decir que son viejos pero la gente de más trayectoria, sí, son viejos los dos, que no van a ser viejos, yo no más voy a ser viejos, no. Oscar Lizazo, René Macías, René Macías, un gran tradicionalista y un pelegrino que siempre está yendo a Luján con su gente desde acá, desde el carril, y por ahí viene Hernán Martínez, hombre que nos representa en cada prueba de rienda, un gran domador, radicado, radicado el del carril pero cumpliendo sus funciones en la estancia La Flavia, ahí estamos, donde estuviera el carrilero, le dejó el mando Miguel Tancredi, gracias hermano, gracias por venir chico, sus crías, como no tiene desgracia Miguel Pardo, justo lo viene a heredar a ustedes juntos, acá viene Suárez, acá viene Lópezón, así que gracias, acá con la bandera, un amigo, acá, cómo anda hermano, va despacito como para que la vieja se espere con el pujero, acá que el hombre que viene con la bandera que tira, no es el Tingo Caidano, eso es casualidad, ahí está Miguel, como decíamos, estandarte, Alberto Forastieri, como lo conocemos, Alberto Forastieri, bandera nacional, el Tito Caidano, como vos decías, este es uno, parece un poquito Tito, este es uno de los grandes apadrinadores que tuvo la provincia de Buenos Aires, uno de los hombres que tuvo un petizo a la santa, murió en tus manos o lo bendiste el petizo? Lo bendiste, a vos te gusta la plata, que es una cosa impresionante, como la querés a la plata, muy bien, y aquel hombre anda montaón a su lejo de cola entera, es el Héctor Torena, Torena, ese chico no es bueno, ese chico de la cría de alvear, esos negros hay que matarlos cuando recién nacen, porque no hacen más que daño, ahí estamos, muy bien presentados, como siempre, los amigos de Forastieri, ese poncho no es tuyo, Torena, vos lo has encontrado colgado en alguna perra, por ahí, Tito Caivano, con un traje porteño, con un coche muy antiguo, ahí lo vemos, muy bien, con un atador, con un recaudurero, ese negro que baja el vacilejo, que anda con la bandera de la derecha, es uno de los grandes, quinientes que tiene el país, como le va amigo, era un colorado sangre de toro que se ve en popo, mire que se ve en popo esos pelajes, muy bien, Nazareno Boquichos, hablar de la familia Boquichos, hablar de la zona de Forastieri, y acá tenemos también al gordo Boquichos, perdoname, como hombres te conocemos y como te queremos, con su hijo Gastón, así que viéndolo con un recaudurero, un emprendado de pasadores cortos, un lindas prichas, que peguen una vueltita, este emprendado que tiene el viejo es viejísimo, este tuyo es muy viejo, es emprendado por la forma que tiene las cabezadas del bozal, que tiene... conservar y mantener esas cosas por ahí, hoy por hoy no es tan fácil, así que verdaderos tradicionalistas, vemos un animal de pelaje oscuro, que le cae muy bien todo lo que es esta fincha, él no tiene ni una manchita blanca, sería un oscuro tapado el que está montando Gastón, un caballo muy elegante, muy lindo, así que bueno, gracias por engalanar el desfile la gente de Forastieri, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!